Estamos ya de regreso luego de esta breve pausa comercial y lo anunciábamos antes de nuestro corte. Nos encontramos hoy en nuestros estudios junto al gobernador regional suplente de la región de Coquimbo. Hablamos de Vladimir Pletikosic, que nos va a acompañar hoy para conversar respecto a diversas instancias que se está dando en materia de actualidad en el gobierno regional. Gobernador, un gusto tenerlo acá en nuestros estudios. Muchas gracias. Saludo a través de vuestras pantallas a todos, la ciudadanía, quienes nos están viendo hoy día. Así que estamos muy contentos de tener esta posibilidad de conversar con ustedes y de informar todo lo que estamos haciendo en esta semana que ya pasó tan intensa y lo que viene para estos próximos días, que la verdad va a ser muy desafiante, pero lo hacemos con mucho gusto y por supuesto que con la altura que merece esta responsabilidad que nos entregó nuestro Consejo Regional hace algunos días atrás. En ese sentido, usted lo mencionaba, gobernador, han sido semanas de intenso trabajo, semanas bastante intensas, sobre todo en la previa de lo que fue el proceso de la resolución y sobre todo también la elección ya por parte del Consejo Regional. Y quiero llevarlo a ese punto. ¿Cómo tomó usted también el apoyo? Porque desde el Consejo Regional obviamente se da una señal clara de unidad para poder elegir a este candidato en este proceso que termina resolviéndose como era el debido proceso, un día, y genera obviamente ya el post de la marcha para ir en beneficio de la región. Así es. Bueno, nosotros necesitábamos rápidamente poder ponernos de acuerdo. La verdad es que eran muy pocos días los que están por delante para poder hacer una gestión acorde a las necesidades que tiene la región y eso al Consejo le preocupaba mucho. Como usted bien dice también, era muy importante para nosotros mostrar una señal de unidad a partir no solamente de lo que se estableció ese día, sino que nosotros ya hace mucho tiempo venimos dando muestras de unidad y de cohesión desde el Consejo Regional. Lo hicimos en su minuto cuando hicimos una protesta respecto a cómo veíamos nosotros el accionar del Ejecutivo del Gobierno Regional apenas nosotros ingresamos al Gobierno Regional con la primera cuenta pública de la gobernadora. También después cuando ya empezamos a hacer nuestro trabajo fiscalizador y empezamos a visualizar que había problemas desde la gestión al interior del Ejecutivo y entre todos con una decisión unánime también logramos sacar adelante esta demanda que hoy día está presentada en el Tribunal Calificador de Elecciones en Santiago y por supuesto estamos a corte y a la espera de la resolución de ese tema. Y hoy día también con la elección de este suplente que recayó en mi persona también mostramos una unidad tremenda y sacamos adelante una tarea que por supuesto es relevante a la hora de poder hacer las gestiones necesarias que nuestra región necesita. Y en ese sentido diversas autoridades también se han puesto a disposición para poder dialogar con usted y sobre todo ir viendo ese énfasis. Y quiero también destacar un punto porque claro la gobernadora suspendida en este caso la gobernadora Cris Naranjo mencionó en sus redes sociales de que se había comunicado con usted para prestar también el apoyo debido a lo que se pueda vivir en estos dos meses. ¿Fue así esta situación como también se vivió esa conversación? Así es. Bueno, como usted señala muchas personas ya nos han ido a mostrar su respaldo, su apoyo. He tenido muchas visitas institucionales en estos días y eso también habla de que la región completa tiene puestas sus esperanzas en poder sacar adelante estos temas. Y así también efectivamente la gobernadora regional ese mismo día ya finalizado la sesión extraordinaria me llamó y por supuesto desde un punto de vista más ciudadano, republicano recibimos este llamado, lo agradecimos desde lo que significa el gesto personal porque bueno, más allá de las diferencias que podamos tener desde el punto de vista de la gestión con la gobernadora, claramente todos somos personas y los buenos gestos uno siempre los tiene que bien recibir. Así es que eso fue así, la verdad es que ese llamado por supuesto que fue bien recepcionado pero en lo que viene nosotros estamos abocados 100% a poder tramitar la mayor cantidad de iniciativas posibles con un objetivo muy claro y la consigna ya la tienen muy clara todos los funcionarios poder ejecutar la mayor cantidad de recursos posibles en este corto periodo de tiempo. Nosotros no podemos quedarnos hoy día con este 18% de ejecución presupuestaria que tiene el gobierno regional a junio de este año, yo cuando llego el primer día lo primero que pido es la información de la ejecución y nos encontramos que a junio recién tenemos un 17% y eso desde luego para que la gente lo entienda es sumamente preocupante porque de los 88 mil millones que nos entregan que a la mitad del año porque esos 88 mil millones que nos entregan tenemos que ejecutarlos, ocuparlos dentro del año ya en la mitad del año deberíamos al menos llevar la mitad del presupuesto o algo parecido bueno, llevamos 18%. Entonces eso es lo que nosotros hoy día estamos tratando de cambiar y eso lo estamos haciendo con algunas modificaciones al interior del gobierno regional de tal manera de poder generar un sistema nuevo de proceso que nos permita tener flujos de información mucho más acotados tener decisiones que se tomen inmediatamente de tal manera de que los recursos que hoy día están postulando las instituciones los recursos que solicitan los municipios a través de los programas, proyectos y estudios puedan llegar donde corresponden y en ese sentido por supuesto nosotros estamos agilizando todo lo que está en nuestro alcance para que tengamos un buen resultado el último día que estemos en este carro En ese sentido usted lo ha ratificado a través de diferentes medios gobernadores que va a ser un trabajo bastante intenso son 50 días que obviamente van a tener que tratar de generar una meta clara a corto y largo plazo sobre todo de estos proyectos y además iniciativas que se han dado a conocer en los últimos días y que van a darle también un realce a la región vemos ahí en pantalla imágenes de lo que fue obviamente esta declaración y que se va a dar en las próximas semanas de área metropolitana para las comunas de la Serena Coquimbo a ustedes como gobierno regional cómo lo toma esto y si pudiéramos también explicarle a la gente en este caso cuáles van a ser los beneficios que van a materializar esta declaración obviamente para la conurbación Esto es muy importante Mira, la verdad es que este es un trabajo que me tocó encabezar desde el Consejo Regional como presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial Planificación y Infraestructura es un trabajo que lo hicimos de la mano con la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional y esto lo que hace es poder transformar esta conurbación que así como la entendemos siempre en un área metropolitana es un área metropolitana que por supuesto hoy día tiene situaciones comunes que atender a partir del dinamismo de las ciudades a partir de las vinculaciones que existen por supuesto que las decisiones también tienen que empezar a tomarse en conjunto ya no va a ser suficiente que tanto la Comuna de Coquimbo como la Comuna de la Serena tomen decisiones por sí solos sin conversar entendiendo que ya existirían problemáticas comunes que hay que atender entonces a raíz de eso es que en nuestro país hace algunos años atrás se hizo un estudio y un levantamiento de cuáles eran las conurbaciones susceptibles de poder transformarse en área metropolitana y es así como se definió que la Comuna de la Serena y Coquimbo eran la cuarta conurbación más importante del país y a partir de aquello es que nos solicitaron a las regiones en este caso a la región de Coquimbo poder levantar un estudio que justificara el nombramiento o la conformación de área metropolitana en la Serena y Coquimbo y ese trabajo fue un trabajo muy importante que nosotros sacamos un acuerdo hace un par de años atrás en el Consejo Regional para poder ya definitivamente ponernos a trabajar en esto y poder llegar con la solicitud primero de transformar en área metropolitana y luego con la justificación de esta solicitud así es que eso fue un muy buen trabajo que finaliza con la actividad que hicimos la semana pasada en donde convocamos al alcalde de la Serena Roberto Iaco y al alcalde de la Comuna de Coquimbo para poder defender este estudio que trabajamos con la Diplade pero además con los equipos técnicos de la Serena y con los equipos técnicos de Coquimbo así es que ahí estuvimos bueno ahí están las imágenes donde estaba la ministra Toad estaba la gente de la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo nosotros defendimos nuestra postura como conurbación y en este caso como área metropolitana y logramos la aprobación de toda esta comisión y hoy día ya estamos en condiciones de decir que dimos un paso histórico y la Serena de Coquimbo se van a transformar así como lo de Santiago que es un área metropolitana gigante con más de 50 comunas nosotros acá tenemos nuestra área metropolitana con estas dos grandes comunas de la región de Coquimbo ¿qué es lo que viene? lo que viene es seguir por supuesto planificándonos y generando un cronograma de trabajo común ya para atender estas necesidades comunes ¿cuáles son las necesidades comunes que hoy día tenemos? transporte público seguridad ciudadana gestión de residuos domiciliarios áreas, espacios y áreas naturales comunes como los parques intercomunales como el borde costero en fin y así una serie de otras situaciones que la misma vialidad estructurante la infraestructura en fin entonces a partir de todas esas necesidades que hoy día en conjunto tenemos que atender es que tenemos que también empezar a pensar en elaborar un plan de inversiones un plan de inversiones que se haga cargo ¿cierto? de todas estas dinámicas que hoy día tienen que atenderse de manera conjunta y ese plan de inversiones lo tenemos que trabajar ¿cierto? lo tenemos que levantar lo tenemos que también dar a conocer a nivel central y desde esa lógica poder ya ir a buscar recursos a nivel central y nosotros también proveer desde el gobierno regional los recursos que nosotros tenemos para en conjunto ¿cierto? poder ir atendiendo a todas esas necesidades bueno todo este trabajo como usted lo ha mencionado va a ser un trabajo conjunto que usted en este caso liderando el gobierno regional durante estos meses puede darle una factibilidad también a partir de lo que va a ser la relación con el consejo regional usted lo mencionaba va a ser un trabajo bastante duro y ya para ir cerrando obviamente viendo esta temática no puedo no puedo no preguntarle esto porque claro se viene en el mes de octubre un proceso eleccionario así es y usted una de las cartas que está manejando obviamente el oficialismo ¿cree que en este caso la presencia de estos dos meses acá en el consejo regional en el gobierno regional digo le da una factibilidad también para hacer la carta que elija y también tener una cierta ventaja como se le haya denominado políticamente de cara al proceso eleccionario? mire la verdad es que yo no no lo veo de esa manera a mí me hoy día me me dieron un mandato mis mis colegas consejeros regionales me dieron el mandato de poder encabezar el ejecutivo del gobierno regional y desde ahí por supuesto sacar toda esta iniciativa adelante y sacar la mayor cantidad de proyectos y dejar encaminado nuestro gobierno regional en un carril que permita atender las necesidades y poder proyectar un desarrollo y un bienestar humano mucho más consolidado yo siempre digo que cada día tiene su afán y el afán que tiene al menos estos 50 días es poder sacar adelante nuestro gobierno regional nuestra cartera y poder ejecutar la mayor cantidad de recursos posible yo voy a estar hasta el día 2 de septiembre en este cargo luego de eso por supuesto ya saliendo y entendiendo que existe hoy día una oportunidad por supuesto que me voy a poner a trabajar para poder seguir consolidando este liderazgo que hoy día está emergiendo y desde luego juntarnos con todos los que de una u otra manera quieran integrar esta posibilidad hoy día es una posibilidad mañana quizás sea algo una realidad pero como te digo las cosas hay que hacerlas de a poco hoy día nuestro afán es el gobierno regional es poder organizar a la gran cantidad de funcionarios más de 130 funcionarios tenemos en el gobierno regional que por supuesto necesitan un liderazgo claro y un mensaje claro para ponerse a trabajar nosotros ya lo vimos y estamos muy muy contentos de que nuestro gobierno regional hoy día esté nuevamente funcionando y por supuesto coordinar con todos los sectores esta semana tenemos una agenda muy nutrida vamos a conversar con los alcaldes nos vamos a juntar con el gabinete regional con el delegado y todos los seremis vamos a estar también reunidos con los parlamentarios de la zona pedir una reunión con la multigremial con todos los gremios de la región porque también entiendo que es muy importante que el sector privado también se pueda incorporar dentro de esta gestión en fin hoy día lo que tenemos que hacer es entregar certezas la ciudadanía necesita autoridades que entiendan cómo se trabaja en el sistema público que entiendan cuál es la realidad de la región y desde ahí se puedan empezar a desencadenar procesos y procedimientos que lleven a que los recursos del gobierno regional y no solamente del gobierno regional sino que también de toda la cartera pública presente en la región realmente llegue a los sectores más desposeídos llegue a resolver problemas que son cotidianos de nuestra ciudadanía y sin duda alguna ponernos siempre a disposición de las personas de las familias de los habitantes de nuestra querida región para por supuesto mejorar como lo dije anteriormente el bienestar humano y la calidad de vida de todos los habitantes bueno gobernador agradecerle obviamente el espacio y la disposición para conversar hoy con nosotros aquí en nuestro canal esperamos tenerlo en una nueva oportunidad y seguir debatiendo estos importantes temas de relevancia a la región y hacerle también éxito en lo que van a ser estos 50 días para en este cargo obviamente con toda la disposición que se ha dado por parte tanto del gobierno como del consejo regional para ejercer obviamente las labores en pos del beneficio de la región así es muchas gracias solamente decirte que nuestro interés principal es poder aportar entregar un grano de arena y por supuesto sacar adelante nuestra región y otro dato que quizás sea importante mencionarlo nosotros estamos ya en pleno proceso de definiciones respecto a nuestros fondos concursables del gobierno regional así que va el mensaje para todas nuestras organizaciones lamentablemente el año pasado hubo muchos problemas con los fondos concursables ejecutamos alrededor del 46% de los fondos concursables el año pasado nosotros hoy día con una decisión estratégica ya estamos trabajando con todos nuestros funcionarios del gobierno regional para que en el mes de septiembre de este año ya podamos decir que vamos a entregar todos los recursos a todas las organizaciones para que ellos puedan ejecutar sus postulaciones todas sus actividades y puedan hacerlo de manera tranquila es un compromiso de este gobierno regional de quien habla porque sabemos que es importante para las organizaciones tener los recursos y eso lo vamos a hacer y ya lo estamos haciendo desde ahora para llegar a entregar esos recursos lo antes posible bueno junto al gobernador regional del suplente Vladimir Pleticosich nosotros nos separamos brevemente en una pequeña pausa comercial y a la vuelta seguimos con más informaciones gracias 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 gracias